Hola amigos, una de las principales emociones vitales que experimenta un ser vivo es la curiosidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo de fuerte nos afecta este sentimiento? En el video de hoy verás a qué consecuencia inesperada llevó la curiosidad de un hombre normal y corriente como tú. En 1992, los residentes del pueblo de Xi'anbeikun en la provincia de Longyu en China decidieron bombear agua de un estanque. No era un simple estanque, era uno de los más profundos de allí y entre la gente se consideraba sin fondo. El curioso e intrépido Wu Anai inspiró a los vecinos del pueblo realizar tal acción. Toda su vida soñó con resolver el misterio del estanque sin fondo y convenció a sus vecinos para que compraran juntos una bomba. Al final resultó que lo hicieron por una razón. Wu Anai probablemente tenga una intuición increíble. Después de 17 días de bombeo contigo de agua, se drenó el estanque. Y los ojos de los curiosos vieron la entrada a una antigua cueva. No hace falta decir que incluso los científicos quedaron estupefactos por el hallazgo. Resultó que debajo del pueblo había todo un complejo de cuevas hechas por el hombre, que sorprenden por su belleza y escala de la construcción subterránea que una vez se desarrolló. Al principio solo se drenó una cueva. Resultó que su área era de unos 2.000 metros cuadrados y su profundidad de unos 30 metros cuadrados. Después de eso, las cuevas posteriores también se drenaron con pasión, anticipando muchas cosas asombrosas por delante. Al final resultó que las grutas subterráneas se extendían por gran parte de la provincia. Había 36 de ellas en total, y cada uno con un área de aproximadamente más de 1.000 metros cuadrados y una profundidad de 30 metros. Todas las parcelas y techos de las cuevas estaban decoradas con grabados, presumiblemente hechas con un cincel. Esto fue un trabajo increíblemente largo y laborioso. Después de todo, el área total de todas las cuevas era de más de 30.000 metros cuadrados. Según las suposiciones de los científicos, durante la excavación de las cuevas se extrajeron más de un millón de metros cúbicos de roque. Estos son unos increíbles volúmenes de piedra, especialmente cuando consideras que las cuevas tienen unos 2.000 años. ¿Quién y por qué lo excavó? ¿Fue hecho a mano? Todo esto sugiere que los antiguos constructores utilizaron una especie de plataforma de perforación. Además, el patrón de rayas paralelas entre sí en el techo es increíblemente preciso y exacto. Por cierto, la historia ya tiene una serie de precedentes cuando los científicos encontraron hallazgos que tienen entre 2.000 y 3.000 años y quedaron asombrados con el conocimiento de los antiguos. Hubiera sido bueno haber tenido electricidad para la construcción de las cuevas de Longyu. Están lejos de la entrada, en ellos reina la oscuridad total. ¿Cómo trabajaron los talladores al decorar las cuevas? ¿Con antorchas? En general, muchas preguntas sorprendentes atormentan a los arqueólogos y científicos. Las cuevas tienen desagües, escaleras de piedra, piscinas. Todos están hechos del mismo tipo. El arco de cada cueva está sostenido por columnas. Se expande desde la entrada. Tres paredes están construidas verticalmente y la cuarta en un ángulo de 45 grados. En la actualidad, cinco cuevas están abiertas para los turistas. Sus paredes están decoradas con diversas figuras, personas y animales. Algunas son muy simbólicas, por ejemplo los caballos, los peces y las aves simbolizan el aire, el agua y la tierra. Se han instalado equipos de iluminación en las cuevas para resaltar su belleza. De vez en cuando se realizan conciertos en las grutas de Longyu, donde la acústica es increíble. Todavía existen muchos interrogantes. ¿Cómo sobrevivieron las cuevas durante tanto tiempo? ¿Por qué no colapsaron? ¿Quién las construyó y por qué? Ha pasado mucho tiempo desde el descubrimiento de estas cuevas, pero solo aparecen más preguntas. La historia de China no proporciona respuestas. Las cuevas no se mencionan en ninguna parte. Fueron olvidadas, intencional o accidentalmente nadie lo sabe. Los científicos e historiadores continúan estudiando las paredes de las cuevas. Tal vez algún día resuelvan este enigma. Y esto ha sido todo por hoy amigos. Escribe tu opinión sobre el video en los comentarios de debajo del video y deja tu like. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!